Pues si pensaban que la otra muerte estaba grande, pues miren esta. Aquí estamos en Mizantla. Gracias por ver el video. Pues ahí está, si quieren venir a Mizantla, la ciudad rodeada de montañas. Hay algunos que tienen miedo de venir a Mizantla porque está metido dentro de la sierra y que hay mucho peligro, pero la verdad es que viene mucha gente. Además de que en Mizantla hay bastantes cosas interesantes que se pueden ver y se pueden hacer. Hay mucha comida regional. Y siempre está como que entrenublado. Hace calor, pero no está tan feo. Y en el camino a Mizantla hay muchos lugares que ustedes se pueden parar a conocer. Muchos lugares donde pueden observar algunos paisajes. La verdad que está bonito. Pues ahí se lo dejo para que lo chequen y ya ustedes sabrán. Bye.